que no tiene, bendito sea el Señor, pero si usted piensa que estamos haciendo y necesitando a otra persona que no tiene, que tiene menos que tiene que nosotros, bendito sea el Señor pero toda la gloria, toda la honra para nuestro Señor Jesucristo bendito sea el Señor, se le quiero dar las gracias de parte de la iglesia misionera, de nuestro pastor y de este servidor por toda la cooperación que ustedes nos han dado bendito sea el Señor, en estos momentos como saben hoy es el día de misioneros, pues hay que darse en cambio y leer un pequeño versículo que nuestro Señor Jesucristo puso en mi pensamiento en esta mañana como siempre porque así siempre dejo todo para lo último, bendito sea el Señor pero sobre la recompensa, bendito sea el Señor, que Dios siempre nos va a recompensar siempre que nosotros recompensamos a otras personas más necesidad bendito sea el Señor, el versículo que voy a leer se encuentra en Mateo 10 versículo 40, 42, no lo tienen que buscar si no quieren, bendito sea el Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el que de vosotros recibe, a mí me recibe y el que me recibe a mí, recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no te da su recompensa, bendito sea el Señor para que en este versículo, esta mañana el Señor me puso recibir a un misionero de Dios es recibir a Dios mismo, bendito sea el Señor porque Jesús mora en los corazones de los que le amamos y si tenemos a Cristo en nuestros corazones tenemos al Padre también bendito sea el Señor este versículo nos enseña que a un misionero de Jesús no trabaja en vano porque Jesús declara que toda hostilidad y amabilidad por parte de los que los reciben serán recompensados tanto para el siervo como para el que recibe a un misionero de Cristo bendito sea el Señor será recompensado recordemos que Dios pesará nuestros corazones según como tratamos a los demás al ayudar a una persona estamos haciendo bendito sea el Señor la obra de Dios el símbolo del vaso de agua habla del servicio a los demás sin esperar nada a cambio nos habla de la amabilidad para el humilde y pobre nos habla del que no de no hacerlo por el interés porque estamos porque estos no tendrán la recompensa el Señor promete recompensar no solo a los misioneros sino a todos aquellos que son generosos con ellos bendito sea el Señor aleluya aleluya santo tú eres Señor el Señor promete recompensar no solo a los misioneros sino a todos aquellos que nos que los que generosamente con ellos y les ayudan en el en el nuevo testamento tenemos muchos versículos que nos hablan de la recompensa de Dios viene para nosotros como en Coliseenses 3.23 y 24 dice y todo lo que hagáis hagálo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor recibiréis amados hermanos sabemos tener un corazón generoso con los hombres y mujeres que Dios ha elegido ya por el medio de ellos nuestras vidas pueden ser bendecidas por el medio de los misioneros bendito sea el Señor porque son los portavoces de las nuevas buenas seamos agradecidos con nuestro creador el nos da salvación nos da redención y nos tiene preparados las mejores recompensas solo para seamos reales a su palabra y fieles a Dios y a Él bendito sea el Señor tenemos que seguir ayudándonos unos a otros el deador debe estar agradecido bendito sea el Señor cada vez que usted le dé a alguien agradezcale a Dios bendito sea el Señor que pudo ayudar a esa persona cuando ayudamos a alguien hagámonos de corazón sin esperar nada a cambio bendito sea el Señor y veremos como la misma vida se le encarga de recompensarnos este acto de dar bendito sea el Señor si usted puede ayudar a alguien simplemente hágalo bendito sea el Señor no duden en ayudar a una persona así no no lo quiere así no lo quiere hacer piense que cada vez que ayudamos a alguien podemos estar haciendo un acto de soledad que tarde que tarde se podrá ver retribuido en nosotros mismos o en un ser amado recuerde que todo en la vida es un balance y así como hoy ayudamos mañana podemos estar recibiendo una ayuda y no necesariamente de la persona a quien ayudamos previamente a veces nosotros ayudamos a las personas que nos pueden ayudar y no ayudamos a aquellas personas que no nos pueden ayudar santo tenemos que ser la revés tenemos que ayudar a darle a esa persona que verdaderamente no nos pueden dar para traves bendito sea el Señor lo mejor sería que cuando volvamos a ayudar a alguien lo hicieramos de todo corazón sin esperar nada a cambio y con toda seguridad la vida se encargará de que seamos personas que ayudemos en lugar de que no nos ayude bendito sea el Señor la palabra nos manda ayudar a esas personas que están allá afuera que verdaderamente no nos pueden dar la mano para atrás para eso estamos todos y cada uno de nosotros aquí presente para ayudar a esas personas y no recibir nada a cambio porque nuestra recompensa ya la tenemos en los cielos Dios ha hecho de todos y cada uno de nosotros nos ha hecho morada para que así nosotros podamos estar en un sitio mejor cada ayuda que entreguemos a alguien hará una persona agradecida y recompensa con nosotros agradecida con nosotros así que no perdamos esta oportunidad de seguir ayudando a los más necesitados le damos gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por los cinco dólares que eso es mucho bendito sea el Señor para ayudar para la obra misionera para esa persona que necesitan de nuestra ayuda sigamos haciendo la obra bendito sea el Señor para el Señor para así poder mandarle a aquellas personas que nos necesitan verdaderamente Dios me lo bendiga y gracias por su aportación y nuestro amor con nosotros bendito sea el Señor aplausos gracias aplausos